Un adelantado, porque él entendió que para ser el mejor, además de ser un piloto extraordinario, tenía que ser un atleta. Tuvo un preparador físico personal, uno cobra, que lo tuvo siempre a punto. Ese año, 91, marca su tercer título, otra vez conseguido en Japón, y después viene el pase a Williams, aquel equipo que le había dado la primera prueba. Viene el gran premio de San Marino en el circuito de Imola, el recordado primero de mayo de 1994, en una sucesión de días trágicos, porque el viernes hay un grave accidente que involucra a Rubén Barrichello, que era el protegido de Sena. Sena va, especialmente esa noche, a cuidarlo. Barrichello amanece con su ídolo al lado. En la clasificación del sábado, muere el austríaco Ratzenberg, y la carrera, a su vez de domingo, comienza con un toque entre Lamy y Leto, que ocasiona un relanzamiento. El coche de seguridad ingresa, todo se demora, y algunos especulan con que el ulterior accidente de Sena tuvo que ver justamente con ese ingreso del coche, y con los neumáticos, porque los neumáticos tienen un tema de temperatura y presión, que si los tiempos no son los adecuados, después puede haber consecuencias. El William Renault, el FW16 con el número 2, de Sena que iba puntero, siguió de largo en la curva de Tamburelo. Él desacelera bien, venía a más de 300 kilómetros por hora, lo baja el coche a 216, pero se da de lleno con el muro de contención. Es la parte de mayor velocidad y ellos van a atingir a los 330 kilómetros por hora. Sena bateó fuerte. Sena escapó y bateó muy fuerte. El coche fue devuelto a la escudería Williams ocho años después. Williams devolvió el motor, el V10, a Renault y destruyó los restos del auto de Ayrton Sena. Lo real es que la muerte fue provocada por un trozo de suspensión que entró por el visor del casco. Más tarde, de esta manera, el periodista Roberto Cabrini, que hacía la cobertura, anunciaba el final menos esperado. En este momento, la médica María Teresa Fiandri comunica a todos los jornalistas aquí del Hospital Maggiore de Bologna que Ayrton Sena da Silva está muerto. Morreu Ayrton Sena da Silva, el comunicado oficial del Hospital Maggiore de Bologna.